Moldavia diversifica sus exportaciones tras el embargo ruso y se apoya en el transporte fluvial a través del Danubio. Desde el puerto de Giurzulesti, en la frontera con Rumanía y en ruta hacia el Mar Negro, parten cada vez más barcos con productos que antes iban en camión hacia Moscú. Ahora su destino es la Unión Europea, el norte de África y continentes más lejanos. Por primera vez con este embargo, el año pasado exportamos manzanas a otros países, explica un responsable logístico. Es lo mismo que el vino, se exporta fuertemente en contenedores para mercados en crecimiento como Estados Unidos y China. Estamos contentos de apoyar la economía moldava en estos tiempos difíciles. Hasta junio del año pasado, cuando Moscú aplicó el embargo como medida de presión para impedir el acercamiento de Moldavia a la Unión Europea, el 93% de las manzanas que salían del país iban a Rusia y también el 80% de las ciruelas. Actualmente llegan hasta Jordania o Bangladesh. Todas estas exportaciones, como cereales, fruto o ganado, ahora pueden ser llevadas en barcos desde nuestro nuevo puerto de Giorgio Lesti, en el Danubio. Se felicita el ministro de Agricultura, Ión Sula. En total, desde este puerto, los productos moldavos alcanzan 43 países diferentes. En los dos primeros meses de 2015, las exportaciones del país cayeron un 20% respecto a un año antes, pero al mismo tiempo aumentaron un 6% hacia la Unión Europea. Gracias por ver el video.